¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues el próximo está el P.V para allá. El P.V. El P.N.V. No, no, no metas política. No, meto un P.N. Ah, vale. Es que... vale, vale, vale. Ay, 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 ay. Entra a la cueva, no mames. No mames. Cruza el río saltando y cruza la montaña moviendo unos pilares. Quiero más... Yo no te voy a decir más, que si no, no tiene vaca. Tienes que descubrirlo tú. Eh, solo dime lo que quiero decir. Solo dime cuando esté muy perdido. Bueno, te pierdas. Pues, como por ejemplo ahora. Vale, no, ya está, no me he perdido. No, no, haz mi caso también. Hacia ti, Iván. Hacia ti. Ahí. Podría ser hacia el otro lado y yo saltar. Está bien. Y tú donde veas un agujero va donde hay un hueco. Vale, hay que fallar la puesta. No sirve de nada. Nuestra sinergia no es tan fuerte como para mover ese tronco. Vale, vay que fallar la puesta. Mira, aquí está. Y Iván que estaba buscando setas. ¿Queréis mover el tronco, no? ¿Queréis mover el tronco, ah? ¿Qué tronco? ¿Quieres mover el tronco? Parece que está atrapado en la hiedra. Hiedra. Hiedra, perdón. ¿No hay nada que podamos hacer? ¡Hiedra penosa! ¡Yo sé! ¿Eh? No, ahora digo. Tengo una idea. ¡Dejádmelo a mí! ¡Torbellino! Bueno, ya está haciendo otra sinergia. Que también vas a tener que usar. De acuerdo, Iván. Lo hice. Gracias por tu ayuda, pero ¿cómo es que estás aquí, Iván? No. No pude entrar a Lumba. No me lo interpretéis. No ha venido a pedirnos ayuda. No, ni nada. No he podido dejar de pensar en vuestra misión desde que dejé BAUD. O BAUD. ¿Recordáis? Leí todo lo ocurrido en vuestras mentes. ¿Os está el qué, el cerebro? Un poco. No podéis ignorar todas estas cosas horribles que están sucediendo. No puedo rescatar al Maestro Hammer. Entonces quiero ayudaros. Por favor, dejad que me una a vuestra búsqueda. Vaya, no estaba claro que se iba a oír ni nada. Y... Y... Y vamos a un otro tipo. ¿Intentáis ir a Bilibin por esta juego? ¡Entonces vamos! Bien, ahí va Iván el rescatador. Decía que Palmon sería más en plan... ¡Piedra de Bilibin! ¡Ah, sí! Con la voz es prisa. ¿Eso es el mismo que tú dices? Estamos presenciando el aprendizaje de Iván. Con la sinergia. ¿Cuál es Norma? No mames, wey. Ah, que ese chiste lo he hecho antes, pero bueno. Hace... ¡Oh, mira los fucking esqueletos! Que les cogí una puta tiria de... ¿Por qué no salen musos? ¡Joder! Su puta madre. ¡Toma, hostia! Y encima no tengo la chiquita tampoco. ¡Madre! ¿Y qué hostia que estás metiendo al portátil? ¡Soy ahí! ¡Pan, bat, bat, bat! Por supuesto. Vale, ¿por dónde voy a hablar? ¿Por aquí arriba o por el otro amigo? Yo sí que estoy de Oreo y si no, pues averiguas tú. Bueno, en el momento solo sí estoy muy perdido. Me gusta explorar el casco. ¡Ah, mierda! ¡Hermado, bichos! Llamas, huevos. Te recomendaría cuando uses el... Ves que tiene una gotita más grande que la otra encima. Intenta hacerlo una vez a uno y otra vez al otro, porque si estás todo el rato hacia uno... Tienes más probabilidades de cargarte a los dos. De un golpe menos, ¿no? Al de la gotita grande. Claro. Me refiero a que no pongas todo el rato la gotita grande al niño, sino que lo vayas valiendo. Ah, vale, vale, vale. No lo sabías. Para terminar antes, básicamente. Para no dejar a uno... Muerto al otro y con... Más feliz. Esqueleto. Tengo un ataque roto. Bueno, ahora tienes armas nuevas. Podrías aprobar los ataques normales. Sí, sí, los he probado. Vale, ahí a vueltas una de las dos amiguitas que... ¡Poing! ¡Qué besos! Y ahora es cuando Iván se comienza a estresar porque le salen 500 bichos. Pues es que no... A ver, también puedes intentar huir, ¿eh? Cuando no te apetezca. Ya, ya, pero el problema es que necesito... Lo malo es que esto no es como Pokémon. Aquí hay veces que normalmente no te dejan huir. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron... Vamos a la casa del señor... Canciones de... canciones de cateques. Ah, yo no lo acuerdo ni... De ninguna. Yo sí. Claro, yo no lo hago. Un beso. Un beso. ¡Allataker! Es verdad. No... no conoces la idea... Alabaré, 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 alabaré. Sí. Alabaré... El señor... Sí, un alabando. Yo creo que eso es universal, la kantana está en la India. ¡Muere! ¡Muere! Madre mía, se quita 24 escudos... ¡Mierda! ¡Le estás curando a Gareth! ¡Ya le estás curando! Pero sí que voy, cariño, espérate. Aquí que voy, hostia. ¡Córrete, cerda! ¡Matar a los curanderos! ¿Cómo va a hacer? ¡Eres un matasano! ¡Muerte al matasano! ¡Ah, vale! Este no tiene... ¡No se tiene que verlo! ¡No! Para menos utilizar la prevención. Te hice primero los objetos, hostia. Si, se entra en ella, no sé qué, no sé cuántas. Bla 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 bla... Vale, lo de la columna esa que hay ahí... Ponla ahí en medio porque te va a servir para conseguir un pillín más adelante. Sí, ese. ¡Ah, este era muy bueno! ¿Habéis visto algo rarito por ahí? La dice, pero se ha escapado. Cuando volví, lo vi otra vez. Para mí que este sitio le ha gustado. ¿A qué me recuerda? ¿Habéis visto algo rarito? ¡Toma, cerda! Bueno, no me ha hecho que levantar huesos para variar. ¡Toma! Toma, mira, mira. Hans ya es escudero de nivel 5. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué despliezo! ¡Madre mía, nivel 5 ya, eh! ¡Soy todo poderoso! ¡Soy, vamos, lo que se podría considerar ya Nacho Vidal de God... de... ¡De God Wasp! ¡Sí, God Wasp! ¡Sí, God Wasp! ¡Madre mía! ¡Oh, God Wasp del 2004! ¡El primero con los 4 y el 9 minutos! ¡Sí, sí, me refería a él! ¡Ivan ya es virante de New York City! ¡Madre mía! ¡Virante! ¡Se llama Ivan! O sea, yo decir... ¡Ivan, de todas las tantas! ¡Ivan, The Terrible! ¡Madre, Zombies! ¡The Walking Dead! ¡The Walking Dead! Ya sabes qué título pone al capítulo. ¡The Walking Dead! ¡Ivan, el Terrible! ¡Sí, me acuerdo! ¡Sí, me acuerdo! ¡Toma, Juego Cerdas! ¡Toma, Juego Cerdas! ¡El juego acaba con los zombies! Me ha salido un padrastro que me cago en su puta vida. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Tú y esas cosas, eh! ¡Si eso nunca pasa! ¡Pues nada! 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 Ni Granudo, el de la Pajalería de Tanziliano. Todo el mundo tiene... ya tenido granos ya... Igual... Yo es que aún sigo en mi puberta. Sigo con catorce años. Madre mía, esto lo pobre. Estás atacando a una mayor de edad que los sueltas. ¡A Saltacuna! Eso no lo tendría que decir yo. ¡A Saltacuna! No, porque eres mayor de edad. No te vas jodiendo, ¿y tú? Ya, pero yo te estoy diciendo que si tuviera 14 años eres una santa cuna. Ya, bueno, es verdad. Qué guay, mi amigo de esqueleto. Un monstruo viene a verme. No he visto yo esa película. Ni yo. Yo tampoco. Dicen que es muy buena, pero... No. 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 Estoy aquí leyendo la guía para adelantarme a tus acontecimientos. No. 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 Ah, como soy una persona inteligente, oye. Mira como piensa, mira como piensa, te tienes que acercar, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Mira como piensa. Hombre, a ver, soy profesor. Madre mía, esa mente privilegiada. Una medalla de suerte. Quiero decir, soy profesor, dame que soy inteligente, pero... pues eso. Pero luego he pensado que estoy en España y se me ha pasado. ¡Umba! Hemos todo el que no lleva esto. Pero luego veo muchas de las cosas que he visto en la carrera y... Yo entiendo. Bien, ahora tienes que volver a la sala anterior. Te mando a ver que tendré que volver a estar aquí. Claro. Toma con mi tirachinas rojo gigante. Parece que... El bastón de Iván parece un tirachinas. Sí, 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 sí. Madre mía, me acabo de cagar el estereotraficante. Ah, vale, es que joder, Iván. Bien, Iván. Pin for you. Pues creo que me lo deis de verdad, eh. El pin ese. ¡Toma, cerda! Ahora puedes conseguir el Dillín ese de antes. Que es de juego. Creo, creo. Ah, por cierto. Te tienes que enfrentar a ellos. Mmm... Creo que lo he comentado. Para poder... Ya, ya. Bueno, es que como... Mi voz llega con retraso y la imagen también. Pues... Eso. ¿No ves esto de más? A ver, me lo he dicho antes. Siempre que te encuentres uno... Antes de... ...segunda... ...desniste de derrotar. De algunos... ...cerdos... ...que aparecen en el mapa, todo random. En zonas del mapa. Cuando estás en el mapa mundi. Y... ...hay algunos cerdos que... ...incluso huyen. Y es como... Me cago esto. Me cago esto. ¿Se creen castillos ahora o qué? Sí. ¿Cómo te hate? ¿Cabeón? Con uno de tierra me tiré así. Joder, Iván, cúrate. Que... Que mueres. Si... Si es que no estoy, cariño. Ah, el niño se está recuperando el brazo. Lo puedo usar. ¿Teremonos? No. No va a ser un baño. Teremonos. Cura. Eh, hierba. A este. Y a este. Y a este. Y a este. Y a este. Nos vamos a Bilibin. Nos vamos a Bilibin. Nos vamos a Bilibin. ¡Uh! ¡Todos muertos! ¡Todos solo Iván! ¡Mátalo, Iván! ¡Ay, la hostia! Empiezas muy mal, eh, Iván. Yo te lo digo. Si se te mueven tan pronto... No. Si os queda con la cosa. Es que Ida recuperable me ha dicho... Gael. Espérate que soy un puto lento de mierda. Enduro Batalla hita. Madre mía. Te veo sufriendo con el Golden Side. No, no, tranquila. No, tranquila. Si, si no, tranquila. Solamente me deja... Un pozo sin спортía. Tenía algo para resucitar, no? Hombre, pero bueno, es tontería, porque ahora cuando vayas al polo es que... Acabaste con Dijín Marte. ¡Ya te has quedado sin PP! Claro, es que tienes que ir a la izquierda. Ahí está. Hijo de la gran puta, ni me hablas. El Dijín Fragua se unió a Gareth. ¿Tú tienes? ¡Oh, uh! ¡Menú monstruo! ¡Para mí que tiene que haber más! Eso ya es cubano, ¿eh? ¿Has pasado de Andaluz a cubano? Ese es un Andaluz cubano. Te iba a decir... ¿Qué hace? Volver al pueblo para resucitar a Iván. ¿En serio, Iván? ¿Que ahora vas a llegar a otro pueblo en nada? ¿Qué volteo te vas a meter ahora todo random? Te iba a decir... No sé qué te iba a decir. Y volver al pueblo para resucitar a Iván. En el camino, hasta que llegues al pueblo te han matado a Gareth y te han matado... También es verdad. ¡MARTE! Eso, lo de los Dijín no puedes cambiar como tú te hagas el peso. Que tienes que ir por la... por la puerta esa de arriba. Ya, volvamos al tiempo. Ya, volvamos al tiempo. Pues nada. Venga. Estoy muerto, eh. O sea... A mí sería. ¿Por qué vas a...? ¿Por qué no huyes, Iván? De las peleas. ¿Por qué? ¿Que subes el nivel? Hostia, pero es que te van a matar. ¿Qué prefieres? ¿Es solo que te maten? Que me maten, obviamente. Mira que no guardas las partidas. O sea, que no guardas. ¡Genial! ¡Toma, mierda! ¿Prefieres que te maten a huir cuando estás hecho mierda? No, sí, eso es mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡La, la, la, la! Tenías un agua vital de esas. Que eso les va a resucitar. No me acuerdo cómo se aprendía lo de... Respiración. Soy un hombre poderoso. Sí, 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 sí. Por eso tenías a Iván muerto. Encima te matan a Iván. Eso es una señal. Pero, coño, Iván, Iván, espera, 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 espera. Guárdate el agua vital. Sí, bueno, un mago con carana, pero bueno. ¡Qué hostia! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Vale. Luego, ¿qué más dices? Que me vuelve la bolita y que... ¿Es que? Me vuelve... ... eeh... Bueno, sí, también. Ajá. Vale, eso básicamente es para conectar la cueva a la entrada, Iván, ¿qué hace? Ah, sí, cierto. No, por eso es que quería ver a dónde conectaba. Básicamente te conecta por donde has entrado, pues para tenerlo más fácil, pues si tienes que volver al terreno en algún momento. No tener que hacer todo de golpe. Sí, en el sentido. No, uy, no, filipollas. Bueno, tengo dos diggin preparados. Bueno, mira, no estaba ni igual. Me parece un típico puente donde sale el malo. Es un villeguiro. Verdad, ¿ok? Es un árbol... Pero es una persona... no lo sé, no lo sé... Es un árbol, pero parece una persona. Mira, tiene aquí que rezan por Carmen de Mairena. Y vas muy deprisa y me estoy estregando. Te estás yendo en el cuello. Parece que tiene tranquilo el muñeco, no para quieto. Esta va a buscar. Quita gordo. Quita gordo. Mira, te has hecho rico, eh. Sí, bueno, rico y me cobran 100 monedas por resucitar. Cuando en el anterior pueblo no he cobrado un 40, en el primero. Muy bien, Iván. Es lo que tiene los JRPGs. Cuanto más avanzas, más caro es todo. Pues este pueblo es más pequeño. No sé por qué tiene que ser más caro. Quita, que te quites gordo. Te voy a poner la tienda. Bueno, bueno. Acabamos, no se llamas a la época a hablar, pero bueno. Mirale, mirale. Haciéndolo, haciendo ahí... Fiesta. 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 Es que me hace gracia porque el tío se pone a investigar antes de poder hablar con el chico culo. Mirale. Hay un loco por encima de los troncos. No sé... ¡Huy, qué maldito! Joder, que rápido vas, no me da tiempo ni a leer. Miren el pozo a ver si algo. No. No sé cómo. Pimero voy a descansar. ¡Pudo orden! Mira que barburo. ¿Te parece a ti? Sí. Por los cojones, ¿no? ¿No ves aquí que yo soy una persona en 2D? Bueno. Hola, señora. ¿Tengo que leer? Ah, vale. No sé. Es que hay pueblos en los que vas y pasas los textos a toda hostia y no lees nada. Y luego me dices a mí de leer. Verda. No puedes llegar a Colima, no importa cuánto lo intentes. Ya me estoy desacreditando. Has oído un ruido, ¿lo viste, verdad? No puedo oír nada con el ruido de mi estómago. Estoy mareado de hambre. Puro gordo. Siempre me están de pobre. Joder, todos son gordos para ti. Sí. Yo soy gordo. Puedo disfrutar de los gordo. Joder, tíos tan olézicos, ¿no? Llamamos porque Lord McCoy... Uy, mi madre me está llamando. Qué pena. No puedo contestarte. Joder, es que otra vez igual, como ayer. Es que es la misma hora. Es que te llamas siempre a la misma hora. Pues... si lo he cortado un día, es que no puedo. Pues minutos musicales... Espera. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Me está construyendo un palacio para su respuesta. Me pregunto si pararon por lo de la maldición. Ah, maldición, se la polla, eh. Estoy realmente preocupado por Colima. Yo nací allí, ¿sabes? Ni siquiera puedo concentrarme en mi cocina. Vale, pero quería inspeccionar el jarrón, nadie. Para que luego no haya nada, pero bueno. Oiga, la gente de cocina, ¿va a cocinar o no? Los clientes esperan. Empieza a cocinar de nuevo. Bueno, esa era para ti, pero bueno. Sí, sí, está cocina de una vez. No pude esperar para ver el especial de hoy. ¡Chupi! El viejuno, ¡Chupi! ¿Crees que el espíritu de un árbol puede mal decirle a un hombre? Sí. No es difícil de creer cuando has tenido el árbol frente allí. Vale, pues es un matito. Creo que el árbol cae es lo más profundo, además que parece sospechoso. Un día. Un día. El tío de la posada también te habla, ¿sabes? Cuando le hablas por el culo. Eso le pasa. ¿Tiene una fijación por el culo? ¿Una maldición sobre Colima? ¿Qué acontecimientos han hecho en los nantes? Sí. ¡Oh! ¡Pues Dios, es un bardo! Tiene pinta de que eres personaje tsunami. ¡Maldito! ¿Tú qué quieres? ¿Un ejército? ¿Qué crees que es esto? ¿Señor de los anillos? o por lo menos no es un personaje secundario ah pues si, si es un personaje secundario he oído canciones sobre árboles antiguos con extremos poderes a lo mejor ese poder fue el que causó la rendición bueno pues ese árbol se quema y adora por ti a ver si vas a como gustar más cosas fui a dar Lord McCoy en busca de trabajo aunque me da miedo acertar el trabajo y el sol o que bien, ¿no? igual tienes que estar tres años de pre para que algo cambió para la deducción ahora todo tipo de crieteros evitan los bosques y montañas ¿a qué has liado? Hans, va a venir ¿es un tío o no? y dale, que eso es un tío bienvenidos a Bidibin, por favor que ignora la de ese extraño árbol de la entrada hemos enviado muchos carreros a Colima así que los viajeras pueden preocuparse cuando ves a un tío con peloseta es un puto tío vale hay una torre en el cabo de Imi que se hizo fue construida por los dioses todo el mundo lo llama el Faro ¿el Faro? ¿habéis visto el árbol cantado? sí este árbol era una persona vino a nuestra aldea con una maldición unas palabras fueron que ofendiera el árbol sagrado este árbol de la entrada en realidad es un hombre padecido por el árbol sagrado es porque Makoi, lord de esta ciudad, ordenó que tardaran todos esos árboles un poco hijoputa del Makoi, ¿no? un poco un poco un poquito un poquito un poco un poco un poco un poco un poco un poco madre mía rodicos expropiándose de terrenos ¿qué es esto? ¿siglo XXI? i la nieve ya se acumula en Inil y ya están cayendo le das si fuera tú es que ahí está la Primavie para visitarlo ¡Lalamente vemos la nieve en Inil! ¡Que me veo! ¡Mi ha puto crío! toma a quéero en la nieve y venga a la nieve vieper ya está desviado de todo abstracto ¿De tu gorrita? ¡Qué hostia! Madre mía, 5 maderas. Madre mía, se hace rico este hombre. Lord McCoy ha estado me asustado desde el incidente. Vale. Y yo no puedo con las tetas. Joder, si tiene más tetas que piernas, no me jodas. Hace mucho el cuadro.ini poseía el agua milagrosa, un líquido mágico que podría curar todas las enfermedades. Pero legendaria agua milagrosa no puede deshacer lo que el tiempo ha hecho. Ojalá hubiera una poción que pudiera devolver la juventud, no te jodas. ¡Nos ha jodido la vieja, vieja! ¡A comprar! ¡A comprar! Reduce los enemigos de la naturaleza. No sé qué sonar eso. Esto lo vendo, ¿vale? Las fotos del aceite. Es como... Sí, bueno, no te sirve de mucho. Y ahora vendes la estrella de Marte, ¿te imaginas? Toma, mira, estoy hasta un poco así. Menta. ¿La menta la vendo o...? No, ¿cómo la vas a vender si te sube la agilidad? Se lo tienes que usar con alguno de tus personajes. Este hombre, madre mía, se va a poner a Tito loco a vender cosas... Para mí. ...que le hacen falta. ...que le hacen falta. Madre mía, Iván. Tienes un ataque de... ...de velocidad. Lo igual con las otras. ¡Pum, pum, 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 pum! Tócame la cimitarra. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No, que no me curo, pero toma. ¡Que de roche! Mira que te vas a quedar sin dinero, y luego vas a tener que comprar armas y hostias, y no tienes un duro. Ya está. Han porque tiene la magia de cura. No me he preocupado tanto. No me he preocupado tanto, pero compro ocho hierbas. He comprado ocho hierbas para la ley. Ya, ya, para los otros. Pero ten en cuenta que se pueden cambiar. ¿Es cierto que has tratado una montaña al lado de Nauma? Ese día el cielo era de un rojo brillante, una vista bellísima. Sí, pero todos muertos. Desde que ese hombre se convirtió en árbol, todos estén asustados que no quieren acercarse a la entrada del pueblo. Cuando hablamos a niños, la voz del pito. Conozca al tipo que se convirtió en árbol. Recuerda su ropa. Puta niña Stalker. Dijo que le diría el templo. ¿Cómo le va a la gente de Colima? Es preocupada. Una nueve. Que parece un cacahuete. Pero bueno. Que han salido los lunes. Me recorto a la defensa. Se la voy a dar a... a este lado. ¿Cuánto llegamos de vidriga? 34 minutos. Vale. Yo no he sido. Yo no tengo nada. He oído que un grupo grande cruza la cordillera normal en dirección a Emil. Ya sabemos qué grupo es. Cerda. ¿Quién será? ¿Quién será? Madre mía. No, no. No, no. 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 a ver te has puesto ahí loco a comprar hierbas has hecho drogata mira le pica la nariz porque se hace por nada me desperdía una perjodera toma mi camiseta Que queda tu pobre. Creo que te he cagado porque he dicho algo de un ticket y de la pena. Muy mal, muy mal. Tienes que aceptar los tickets de juego. Todo eso puede ir rápido. Es que no sé por qué cojones vas volando. O te pasas cuando llega. Porque soy muy bien. El camino a Polima está bloqueado por orden de Lord McCoy. ¿Habéis intentado ir al sudeste de aquí? No. El paso está bloqueado. Yo ni siquiera me lo estaría. He oído que han levantado una gran barricada. Putos todos. ¡Barricada! Hostia, ese no era el nombre de un grupo de música. Sí. A ver, que miro la guía. Vale, escúchame una cosa. ¿Has movido la espantua de fuera? Sí, pero es otra para el sustituto. Vale, no, 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 no. Creo que no hay un trabajo. ¡Hostia! Otro bicho de estos. Tienes que ir primero por la otra, por el otro lado. Sí, no tiene nada por la placa. ¿Qué pone ahí? ¿En la placa? ¡Pulga la puta! Almacén secreto de McCoy, ¿no? Entrar. Buah, ¿tienes tantas cosas en esta almacén secreto? O sea, pues tiene un Dijin de viento, no sé. Ya, pero aparte. Un Dijin de viento que le voy a expropiar, por cierto. Mírate cómo va. Ya va Raudo y Veloz. Joder, ¿no hay que estar atrapado de esto? ¿Qué hago no se lo encargar putis? San Cucufato, San Cucufato, los cojonazos teatro. ¿What the fuck? ¿Nunca has oído eso? No. Joder, San Cucufato, los cojonazos teatro. Joder, eso es muy viejo. Precisamente. ¡Has oído! Hola, Dijin de viento. Crea conmigo. No, ese no tendría. Sobre todo, comadre de nombre hermoso. El Dijin Rafa se unió a Iván. Bien, Iván, tiene un Dijin. Tiene usted un Dijin de viento. Claro, porque me han soplado los cojones. Ahora le vemos ahí con un Dijin soplándole los huevos. Ahí sentado mientras juega. Otro título. The Walking Dead y el Dijin que soplaba los cojones. Paración Maracol. ¡Hostia, una bola! Es una almendera. Opa. Ahora ya. Es la de ya. Lord McCoy está tan preocupado por esta maldición que ni siquiera puede comer. Guardas que espiripollas. El Lord solo se entrevistará con guerreros poderosos y valientes. No parecen de ese tipo. ¿Creéis que podéis hacerlo? Sí. Y aunque parecen muy seguros. ¿Qué dices tú? Parecen un poco jóvenes para involucrarse en este reino invuelto. En este reino invuelto. En este reino invuelto. Y su evolución es en ciego. Joder. Claro, es un invuelto más grave. Badum. Seguidme. Vale. Vale. Ya sé más o menos. Todo el que hace. Tras mesas, no necesito para que el juego esté solténico. Tras tirarme cinco metros, cincuenta metros de abajo, parece que estás así. ¡Hostia! ¿Me estás acusando de ser la responsable? Claro que les ordené que cortaran el árbol para conseguir mi palacio. Pero soy una víctima, eso soy yo. Llevo meses esperando para ver mi palacio terminado. ¿Sabes a quién me recuerda? A... Puta cerda. A la de esto. A la de... Fenix White. A la tía. De Maya. Ah, hostia. Pero esa era morena. Así con el monaco. Si todos los problemas fueron causados por el arbol sanado, entonces lo que tenemos que hacer es calarlo. ¿Por qué me has robado el pensamiento? Pero tenía que leer, tío. Claro, pero tío, estoy leyendo el pensamiento, así que lo puedo decir yo. Bueno, bueno, bueno. Qué ansia del protagonismo. La manera que he pedido a Colima, desapareció después del incidente. No, la verdad es que me he despisado para bailar. Ya, ya, ya. Si lo sé. ¿Habéis visto la aplicada que construimos en el camino a Colima? No. Vestad hacia el este, si queréis verla. Era un trabajo urgente, así que quedó un poco bien estable. O sea, como si incha así... Y la le río. El ese para que no lo sepas es un soplido, ¿vale? Pues si no se ha notado. Madre mía, todo bien. Bueno, ahora sí viene mi padre. Quitaré el sonido un poco. ¿Por qué? Pues si acaso suelta una perla, ¿sabes? Y... Me ha picado el huevo. Siempre creéis que el viejo Aaron del bosque de Colima debía ser protegido. Algo así. Joder mía que lo he dicho por aquí, ¿eh? No, no, no. Uff. Me está dando pereza a explorar el castillo, ¿eh? Joder, Iván. Te da pereza a jugar, hijo mío. Si queréis ver a Lord McCoy, sigo la sombra roja. Cómo no. De la sombra roja. De la sombra roja. Yo pensé que tardaba a ser súper enano. No. Oye, la silenita. ¡Coño! 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 Yo recuerdo cuánta gente han contratado a Lord McCoy para acabar con la maldición. Y todavía no han vuelto un solo guerrero. Qué bien, qué alegría. Joder, Iván. Eh, sí, yo creo que ya voy. Claro, no, cuando se te resiste es por algo. Ten cuidado, no vais a ofender a Lord McCoy. A ver, ¿quién tiene billines? Él, no. Los tengo yo. ¿Quién tiene billines? ¿Quién tiene billines? ¿Quién tiene billines? A ver. Y el viejo ahí, en plan. Puedes ver perfectamente Potima desde aquí. Cuando hace buen tiempo Lord McCoy viene para mirar la vista. Me la suda, me la suda un poco la vuelta a la izquierda, ¿vale? Porque haga aquí vuestro puñete o rey. Yo solo sirvo a las órdenes de Lord Vader. Ahí viene y te sale una frase de Star Wars. Parece que la maldición de la ruta todavía no ha llegado a mi linto. ¿Todavía? Todavía. Todavía no, todavía. Yehi. Yehi. Hola chicas. Hola chicas. Y aquí como Pedro por su casa. ¿Qué qué qué? Hans va a citar el armario. Hay un salto de cama de seda. Hans, devuelvelo a su sitio. Uy, qué cerdo, puto pervertido. Algún día desmiré con un camisón de seda como este. Y de repente hace Hans. Qué puto cerdo. Como todo buen japonés. Guarrerías. Mi lady es famosa por su belleza. Por eso mi Lord está ansioso por complacerla a cualquier precio. Madre mía, calzonazos lo llamo yo. Eso es de las covas de Lady McCoy, así que no toques nada. Y te corta los huevos. Y aquí yo tampoco soy así muy en plan muy gordo, pero... ¡Hostia! Esto es lo que yo es. Hay una hoja que dice regalos para cariñito. Es la lista de los regalos de Lord McCoy. Ha comprado para que Lord McCoy haya comprado a su mujer. Es muy grande. Para su mujer. Iván, apréndale. Él es muy rápido y acelerado. Es que no puedo para los tiros. Le hago bullying, pero me quiere. Una bomba de humo. ¡Ah! Bomba de humo. Técnica ninja. Ahora sale el ninja púrpura por ahí y saliendo por la ventana. ¡Ajá! ¡Jamás me pillaréis! Hombre. Hombre, a ver. ¿Qué te esperas? Tú, me tienes menos objetos. Bueno, y básicamente lo voy a hacer más rápido. Si te voy a escapar para la bomba de humo, pues... Téparte. Estos son los grandes tesoros de Reveen. Quien acaba de dar la maldición puede quedar desaparecido. Bueno, déjame pasar que voy a acabar de llevar la maldición, ¿vale? ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Puto peor lechuga, vete por ahí! ¡Pero lechuga! Vale, me hacía más favoritos. Vale, me hacía más favoritos. ¡Pero lechuga! ¿Por qué hay tantos personas gordos? ¡Es como un petazo de ahí! ¡Pero lechuga! ¡Pero lechuga! ¡Pero lechuga! ¡Verdad! ¡No! 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 ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a estos? ¡Pero si son solo unos niños! ¿Y esperáis que me crea que podéis salvar Colima? Sí, básicamente. Tengo que reconocer que por lo menos sois valientes. Me tiene una llave ahí. Tomad, esto es la llave que abre la micada de este. Incluso por la llave, pequeños, nunca llegaréis a Colima. ¿Qué cuántas llaves tienes? ¡Está viviendo de nosotros! ¡Nos está tomando por críos! Es imitante, ¿no crees? ¿No Hans? Sí. Bueno, pues no dejes que se quede contigo. Tendremos que demostrar que podemos hacer el trabajo, sea cual sea. ¿Entonces habéis decidido a aceptar nuestro pequeño trabajito? ¡Ivan! No, no pareces muy entusiasmado. Es una locación para convertir a un hombre en algo. ¡Es que podremos hacerlo! Es que podremos hacerlo. ¿Cómo? ¡Pues claro que sí! ¿A que sí, Hans? Si Hans dice que sí, creo que yo también. Por lo menos todos estamos de acuerdo en algo. ¿Qué le inquieta a mi Lord? Parece que quieren hacerlo. Se hacen llamar guerreros, pero no son más que chiquillos. Pero eh, la llave la tenéis ahí por si queréis, ¿eh? Estamos desesperados. ¿Eh? La pedazo de llave. Ah, ya. Estamos desesperados, pero lo que no puedo hacer es enviarnos a su muerte. Entonces, ¿qué pasará con el bosque de Colima? No podemos perder la esperanza en nuestros otros campeones. Pero, ¿y qué hay de nosotros? No podemos enviarnos a una muerte cierta. Y si dijéramos que nos dirigimos hacia el este de todas formas, podréis ir cuando las cosas se hayan calmado. ¿Y significa que no os vais a dejarnos ir? Es por vuestro propio bien, chico. No quiero seguir hablando del tema, ¿capitán? ¿Capitán? Lo siento, pero debéis marchar. Ahora hay que pegar una paliza a la zorra de su mujer y ya está. Joder, todo un machista ahí en... No, machista no. A ver, que es una cerda, se le meten en la cárcel por cabrona ilegal. Pues eso, yo lo he dicho, me lo he dicho, meter en la cárcel... ¡Invitar! Vale, vale, vale. Va a tener una paliza. Dicho de otro modo, invitar amablemente a que se vaya a la puta mierda. Le invito, señora, a que me coma el premio. A ver, repito, cariño, ¿qué es el protagonista de esta historia? ¿El Lord McCoy? No, Hans. Tu nombre era Hans siempre que no lo aceptaran. Nunca creí que algo como esto que me haría sucederle a Billy. ¿Me prometes que no irás a Colima? Así me gusta. Esa barricada, quizás no necesites una llave. ¡Ahí va! No debería haber dicho nada. Bueno, me voy. Y ya está. Y va abriendo el suelo con los cojonazos que tiene. Los cojonazos. ¿Cuántos llevamos? ¿Cielito? 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 50 yutos. Así que igual las hemos para ti. ¿Sí, no? Sí. Así que va, Andro. ¿Eh? No, no, que ya hemos hecho un... Exacto, eh. Podemos conseguir dos dillines. Uno de fuego y otro de viento. Tú ya con eso ya has hecho el 10. Vale, por supuesto. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentaros lo que queréis. Compartir nuestros vídeos en nuestro canal. Compartir nuestros familiares. Seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta atrás. Seis felices. Adiós. Aunque es más importante que YO sea feliz. Ha. Porque es...